Cuando los estados y los gobiernos ya no son capaces de superar las crisis internas, tratan de desviar la atención hacia afuera. Hola, soy Valeria y en este video vamos a hablar de María Antonieta. Yo sigo leyendo, yo sigo resumiendo los libros que me dieron de cumpleaños y los seguiré haciendo porque me encanta. Este libro nos habla toda la historia de María Antonieta, pero, 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 también vi la película. Y siento que hay muchos mitos, muchas cosas sobre María Antonieta. Siento que tantas personas comentan, dicen, han sacado libros, películas, versiones de ella y nadie sabe en realidad lo que pasó sino ella y los que estaban alrededor. Entonces siento que lo que cuentan a través de la historia simplemente es como para tener algo de lo cual hablar. A veces lo siento así. En la película María Antonieta es una chica súper linda, esta actriz es súper hermosa, pero en realidad María Antonieta no era tan bella como en la película. María Antonieta no tenía una belleza espectacular. De hecho, decían que tenía una cara como de puchero. Como que tenía esto aquí muy salido y siempre andaba así. Borrense la imagen de una María Antonieta hermosa porque no, no era hermosa. Pero sí tenía muchos vestidos, ropa, accesorios. Ella fue un icono de la moda. Y es que solo podía usar los vestidos una vez, solo una vez. Y se cambiaba tres veces al día. Imagínate cuántos vestidos tuvo. Aparte que también dice que tenía muchísimos zapatos, pero decían que ella tenía como una adicción a los zapatos. Pero resulta que no. Bueno, dicen también que en ese tiempo pues las calles eran muy sucias. Y que nadie quería después de usar los zapatos ir a lavarlos, sino que preferían botarlos y comprar unos nuevos. María Antonieta era una archiduquesa de Austria. Ella se casó con Luis XVI para asegurar el futuro de Austria, de su nación y bueno, Francia. Entonces bueno, se casó con este rey. Ella fue reina ya casada a los 14 años. A los 14. ¿Quién tiene la madurez suficiente para ser reina a los 14? Nadie. Entonces se acostumbró a ser una mujer. Háganme todo, denme todo. Yo no hago nada por los demás porque todo lo van a hacer por mí. Soy la reina. Esto de las fiestas, de los vestidos, de gastar y de arrochar. Pero Francia ya estaba mal cuando ellos llegaron al poder. Ya estaban en la quiebra. Solo que pues ella lo propició. Cuando estalló la revolución dijeron, ah, por culpa de María Antonieta, por culpa de la jerarquía, por culpa de estos gobernantes que nos han hecho tanto mal. Sobre todo María Antonieta. Ella fue como el chivo expiatorio, la verdad. Ya venía desde antes la cosa muy mal, pero la culparon a ella. Es por esto que después de ya tener su vida de lujos y sus vestidos y ser... Incluso ella puso en moda los peinados ostentosos. O sea, unos peinados grandísimos y llenos de cosas que tú dices, amigas, como no te dolía la cabeza. Debido a que estalló la revolución y Luis murió y ella siguió gastando como local, le tocó refugiarse en París y estar allí vigilada. Como pudo, contactó a su hermano Leopoldo II y les dijo a los gobernantes de Europa como de... El pueblo está en contra de nosotros, hay que irnos en contra del pueblo y bla, bla, bla. Entonces esto hizo que el pueblo dijera por traición y por muchos cargos que le pusieron, porque realmente le inventaron muchos cargos, como que ella estaba con hombres y con mujeres, que incluso con sus hijos. O sea, le inventaron un poco de cosas solo para decir merece ser ejecutada. Y si fue ejecutada en un lugar público, le cortaron la cabeza. Terrible, ¿no? O sea, de saber que tenía su vida de lujos y su cosa y qué pasó a la historia por ser una mujer tan ostentosa y a la moda y luego morir enfrente de todo el mundo de la forma más humillante y que te quiten la cabeza. Eso... Horrible, la verdad. Hay otra cosa y es que dicen que ella le preguntaron como, oye, estás gustando mucho dinero, ¿qué va a hacer la gente? La gente se está muriendo de hambre, ¿qué van a comer? Y que ella supuestamente dijo, pues que coman pastel. Y esa frase se le atribuye a ella, pero no es cierto. Era una frase que el pueblo le inventaba a los de otros países, como decir, pues que a ellos no les importaba el pueblo francés, entonces que coman lo que puedan, ¿sí? Pero en realidad ella no dijo esta frase, o sea, no está certificado que ella haya dicho esta frase, solo se la pusieron como un motivo más para odiarla y poderla ejecutar. Es como aquí en Colombia lo del florero de Llorente, ¿sí? Solo lo usaron como excusa para estallar la revolución. Algo así pasó con María Antonieta. No puedo pertenecer a la única persona a la que quiero pertenecer, la única que realmente me ama, de modo que no quiero pertenecer a nadie. Puedo decirte que te amo y solo tengo tiempo para eso. Estoy bien, no te preocupes por mí. Ojalá pudiera saber que tú también lo estás. Y listo, ese sería mi resumen del libro de María Antonieta. Espero les guste, espero lo lean o busquen algo de la historia de ella. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.